Hoy llueve, el cielo está mojado Ya está mojado y no voy a poder sobrevivir Se me cae las cuatro paredes encima, si no estás conmigo Soy como una medicina, caducada, tirada en tu cocina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? Estoy helada en tu cocina Si pero no vengo a behind, pues a verlo Lleno de purgas, purgas Lleno de purgas Lleno de purgas Púrgame purgas Plórgame esta noche de tus letras ¡Eh! Soy mío y te lo acabó Perro de burgas con pedaginado El alcohol No se suena Es el amor ¡Uh! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¿Tú no estás? ¿Tú no estás aquí? ¿Tú no estás? ¿Tú no estás aquí? ¿Tú no estás?